Un desequilibrio de los humores para ser preciso ¿Qué es lo que habrá fumado? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. There's a brig nearby just waiting for us to take her. ¡Detente! ¡Te destriparemos! Voy a ir a lo más alto. ¡Esto es una locura! ¡Cálmate! ¡No pasará nada! ¡En unos minutos partiremos! ¡Deja de retorcerte, pirata! ¿Me entiendes? ¡No te muevas! ¡We're going topside! ¡Be ready! ¡Bonazo! ¡Gabonazo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adewale. ¿Has ido a Nassau, Adewale? No, todavía. Por Dios, ella tomó algunos disparos, ¿no? Creo que voy a mantenerla. Todos los manos, chicos. Nos llevamos a casa. ¡Gracias!